Marzo de 2020 será una de esas fechas para recordar qué estábamos haciendo, porque ese día cambió nuestras vidas. Llevábamos un par de meses hablando de un virus que desde Wuhan, China, se iba extendiendo por todo el mundo. Mientras la pandemia se disparaba, comprobamos el daño inmenso y trágico que fue diezmar la sanidad pública. Sin embargo, observamos los inesperados beneficios para el medio ambiente. La reducción de gases de efecto invernadero, la disminución del tráfico ilegal de fauna salvaje son algunos de los ejemplos que pueden contabilizarse de los beneficios que está dejando la pandemia. Pero hay otros que no cesan. El nuevo coronavirus ha fortalecido los históricos enemigos de la Amazonía y en plena crisis sanitaria, la motosierra sigue avanzando, así como la marea del plástico ha puesto en peligro la naturaleza. Por estas y otras razones, la UD 90.4 FM Stereo quiere invitarte a que alces tu voz y te sumes a este movimiento digital, La Hora del Planeta, el movimiento global más grande sobre el medio ambiente, que se realizará este 27 de marzo a las 8 y 30 de la noche. Ingresa a la plataforma horadelplaneta.org. Podrás construir tu avatar y seleccionar mensajes alusivos a tu preocupación ambiental y además podrás elegir tu forma de celebrar. Este sábado 27 de marzo a las 8 y 30 de la noche, La Hora del Planeta. Yo ya me estoy movilizando por la naturaleza. ¿Y tú?